Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de mortop games yo el doctor farlow y aquí tenemos un nuevo vídeo de afk arena y entonces estamos aquí vale en el evento este de entrada de la bestia que queda poquito para que acabe y tirda nos envió un mensaje de unas composiciones que podrían funcionar vamos a ver si nos funciona gracias amigo es esta composición vale chicos con esta mascota con estos personajes eso sí está solís agua que net espero que al menos pues la tengáis pero bueno no están pues héroes pues como algún que otro dimensional que no podáis tener vamos a ver vamos a ver si nos funciona esta composición vamos a ver la buena de solís por favor no muráis aquí estamos ahora teniendo problemas de curación vale vale equipo levantado seguimos equipo levantado vamos a ver si puede caer alguno a ver a ver si cae su winet su winet está a punto de caer su winet vale winet ha caído vale 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 oye pues tiene buena pinta 48 segundos vamos a ver también porque por tiempo puede ser que no lleguemos este sería el equipo en el que nos estaríamos avanzando 39 segundos pues si hemos pasado vale creo que era la etapa 10 creo que la etapa 10 no me acuerdo a ver si vale entonces a priori a priori con este equipo que nos ha comentado y tirda podemos llegar a la etapa 22 o sea con este equipo de la 1 a la 22 podríamos hacer luego a partir de aquí ya pues ya la cosa se complica pero bueno vamos a vamos a ver y a priori con el mismo equipo o sea que si es así y tirda muchas gracias y dios te bendiga digo el nombre que tienen en la fk arena vale es un suscriptor que siempre sus comentarios son súper 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 valorados y su aportación a la comunidad es brutal gracias amigo vale pues otro más completado voy a ir completando vale chicos porque a priori ese mismo equipo hasta la etapa 22 voy a ver si nos lo podemos ir pasando para que nos haga largo el vídeo bueno hemos llegado mirar chicos a la etapa 22 con este equipo a priori con esta formación y este equipo y esta composición y esta mascota tenemos que conseguir acabar con la etapa 22 y luego hay que hacer algunos cambios para las etapas finales vamos a ver gracias porque hemos avanzado un montón buena formación vamos a ver si suerte y acabamos con la 22 yo diría que sí porque es la misma toda la misma composición mismos héroes y tal en alguna que otra batalla se nos ha muerto algún héroe pero se ha acabado consiguiendo la victoria venga va muérete ya 40 segundos vamos bien deja de hacer su presión vale chicos perfecto 22 y todos con todas las todas las estrellas lo veis o sea perfectísimo vale pues ahora llega lo complicado etapa 23 vale etapa 23 el equipo que nos propone nuestro amigo es cambiar este y poner a esta vale dejar este aquí poner aquí a nuestra amiga esta vale y dejar a solís aquí si no me equivoco vamos a ver que todo esté correcto sí y con la misma mascotita de chicos vamos a ver nada se va a comer pues a misca la va a atrapar con sus garras vale perfecto solís suerte que ha hecho la habilidad porque es que estabas a punto de palmarla bien 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 tiene buena pinta esto de vale perfectísimo chicos perfectísimo perfectísimo con todas las estrellas perfecto ok pues ahora la etapa 24 vale la etapa 24 tendríamos que usar la misma mascota vale poner a en esta posición la misca poner en esta posición a este dejar este aquí dejar está aquí y dejar está aquí sólo ha habido un cambio de posiciones vale chicos sólo ha habido un cambio de posiciones mismo equipo mismos personajes hay solís que te nos vas la habilidad de solís perfecto ah 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 47 segundos yo creo que la cosa va bien ha habido bajas en el equipo enemigo sólo que nos quedan dos 1 2 2 2 nos quedan dos ahora un enemigo y ahora te va a caer la del pulpo la de dios todos a por ti miserable vale 22 segundos perfecto oye etapa 24 ok chicos límite 0 pues sí límite 0 uy uy y esto que es y esto límite 0 que es no lo había visto nunca anda que sepáis que nunca había visto esto jajaja límite 0 de anda esto no lo había visto vamos aquí perdió en sueños etapa 25 vale a ver entonces aquí lo que hay que tener es este personaje vale como se llamaba este bicho jaelus jaelus vale luego en la posición número 2 vamos a tener que poner a leonardo en la posición número 3 vamos a quitarlos todos la posición número 3 vamos a tener que poner a este que para este tipo de batallas nos va bien vale la posición número 4 vamos a poner a la amiga solís y en la posición número 5 vamos a tener que poner a cazar es cazar se llamaba cazar ah y la mascota vamos a tener que tener el búho nos ha comentado que a nivel 6 ya basta pues por lo tanto vamos a ver si tenemos suerte venga vamos chicos vamos equipo aquí ya sabéis que Ezio mola mucho para este tipo de eventos porque es que cuando la la vida les llega donde tiene la barra vale pues les hace kill a insta kill uff a elus muerto bueno Ezio si se nos muere se jodió el tema oh no esto no tiene buena pinta eh esto no tiene buena pinta a lo mejor es porque el búho solo lo tenemos a nivel 9 tal vez quien sabe hay a nivel 9 a nivel 6 y necesitará la otra la otra habilidad pues eh pues no esto no tiene buena pinta eh esto no tiene buena pinta por mucho que lo intente solís no tiene buena pinta pues 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 vamos a ver que todo esté bien que lástima eh que lástima nos ha funcionado todo pero esta última no esta última no si si yo creo que todo está así la composición es correcta lo que pasa que lo del búho lo del búho no nos ha ido bien vamos a probar nuestra mascotita esta a ver si hay suerte que no lo sabemos pero bueno a priori si tienes que llevar el búho pues hay que llevar el búho pero bueno vamos a probarlo es el que más fuerte tenemos de nivel lo tenemos a nivel 9 siendo free to play pues evidentemente cuesta mucho llevar las mascotas a nivel máximo pasarán siglos vale la cosa pinta bien eh chicos la cosa pinta vale uno muerto es que estoy viéndoles la vida para lavar la Ezio tiene que estar vivo evidentemente porque hay que bajar la vida vale hasta la barra de Ezio y Ezio mientras va volviendo a lanzar la habilidad la barra la línea de muerte de insta kill vale insta kill insta kill perfecto 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 olé pues mira con nuestra mascotita a nivel 9 yo creo que una estrella nos ha faltado una estrella vamos a ver hasta donde hemos llegado de premios recolectamos 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 tarjetitas tarjetitas que bien que buenos premios vale pues en principio por estrellas da igual que nos hayamos dejado alguna es más hay 33 y tenemos 44 o sea y aquí quedaban ah cositas más cositas más cositas completa etapa pues si completamos diamantitos comidita diamantitos comidita bien vale no está mal esto es este evento vale sobre todo si lo podemos hacer rápido pues nos vemos en próximos vídeos un placer como siempre y hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver